¿Qué onda gente? Bueno pues como pueden ver estamos en un tutorial de la granja de brujas que es uno de los tutoriales que más me han pedido y bueno pues por fin se los traigo Cabe recalcar que el diseño es 100% mío, me basé en el de Vanishet, como podemos ver es especial ya que no funciona con el sistema del observador y que se abre el suelo Ya que como es con perímetro se buquea ya que spawnean muchas muy rápido, así que el diseño que les traigo hoy es con un reloj que el mismo reloj activa el sistema del Trident Killer Que básicamente este reloj hace que se puedan abrir los bloques donde están spawneando las brujas y cuando se abren caen al Trident Killer que está aquí Y como podemos ver aquí hay un sistema de soltador el cual suelta los ítems y los lleva a donde está el punto AFK Algo que quiero aclarar es que esta granja no te da la experiencia ya que no da mucha, o sea me dio como 13 niveles en una hora así que no da mucha experiencia que digamos Creo que después de unas 5 horas de AFK ahí si te podría llegar a laguear al mundo pero nada Ok antes de comenzar quería decirles que les agradecería mucho que dejaran un like Estos videos me cuestan mucho ya que tengo que hacer muchos cortes y tengo que diseñar la granja que bueno al principio la diseñé muy mal ya que estoy medio tonto para diseñar relojes Se los dejo así, yo me tardo 7 horas en hacer un video de estos y tú te tardas solo un segundo en darle like Otra cosa que también me ayudaría demasiado es si le das a suscribirse y si no te gusta el video pues al final quitas la suscripción igual eso me ayuda Así que les voy a enseñar primeramente cómo hacer el perímetro, cuáles son las medidas para el perímetro y luego ya pasamos al tutorial Ok una vez encontrado tu punto de spawn vamos a proceder a ver las medidas del perímetro como podemos ver hay varias formas de hacerlo Entre ellas puedes picar todo esto o hacerlas con quarry como puedes ver Aunque lo malo de las quarries es que si tienes que arreglar un toque los alrededores del perímetro ya que te quedan así más o menos Y si los haces mal como yo te va a tocar aplanar la pared así que bueno no te lo recomiendo que las hagas tan hacia allá Que las hagas un toque más hacia atrás para que te puedan romper la pared porque si no te va a tocar aplanarla como a mí Y bueno aquí está como dice el perímetro yo ok Este perímetro se basa más que todo en la distancia de simulación y en el distanciamiento de aparición de mobs no sé cómo decirle pero el caso Como puedes ver aquí está el chunk en el cual está la casa de brujas ok Lo que yo hice fue extenderme cuatro chunks y esos cuatro chunks ya empezar a romperlos como puedes ver Y aquí en el quinto chunk comenzando el quinto chunk más o menos en este pixel es como esta línea de obsidiana que ven aquí Esto ya aquí termina el chunk donde se va a destruir todo y aquí comienza el chunk que es este verde en donde van a estar tus destrucciones más o menos Que sería el chunk que está rodeando esto lo ves sería todo este chunk Y cabe recalcar también que tu punto de spawneo lo tienes que hacer con obsidiana ya que si no las TNTs te lo van a destruir Así que bueno actualmente para el tutorial obviamente lo vamos a cambiar ya que los pistones no pueden mover obsidiana Y vamos a hacer esto con pistones así que comenzaremos cambiando los bloques del spawneo de las brujas Y lo que haremos será movernos tres bloques hacia acá Como podemos ver agarramos dos pistones pegajosos y los colocamos así y hacemos lo mismo al otro lado Ok una vez hayas hecho esto vamos a apoyarnos en este bloque y vamos a bajar uno más Y lo que vamos a hacer es rodear ambos bloques de acá abajo con redstone Y ahora tendrás que elegir hacia donde quieres que esté el mecanismo en mi caso yo elegiré hacia acá El sistema de reloj y vamos a alejarnos unos cuantos bloques Puedes elegir izquierda o derecha no afecta Nos vamos a alejar unos cuantos bloques no importa cuantos sean Solo que te dé espacio Y lo que haremos será poner uno Un repetidor Aquí vamos a colocar un bloque Y así mismo en esta posición vamos a colocar un comparador Y vamos a agarrar y vamos a colocar tolva aquí Tolva viendo hacia esa tolva Rompemos Y colocamos las dos tolvas viéndose Ok nos vamos a alejar otros dos bloques como podemos ver Vamos a agarrar otro comparador y lo vamos a colocar ahí Y ahora lo que procede será colocar dos de redstone aquí Y con dos pistones normales vamos a colocarlos así mirando hacia la redstone que estén de esta forma Y vamos a colocar un bloque ahí Lo vamos a dejar así por el momento si quieren pueden quitar estos bloques Se ve más vergas así así que si quieren lo pueden dejar así Ok una vez hayan hecho esto vamos a agarrar y nos vamos a alejar Dos bloques aquí Y nos vamos a alejar tantos bloques como sea necesario para llegar hasta aquí Y listo ya podemos unir la redstone Que más o menos tendremos que colocar otro repetidor aquí ya que no llega la señal Y vamos a unir la redstone con este repetidor Ok una vez hecho esto vamos a colocar 10 objetos aquí No importa que sea puede ser tierra o lo que tú quieras Yo voy a poner 10 bloques sólidos aquí Como puedes ver se comenzará a formar un reloj Que bueno esto como puedes ver abre cada tanto el piso para que las brujas caigan a la zona de matanza Ok una vez hecho eso vamos a agarrar una palanca Y la vamos a encender aquí en este pistón Es obligatorio que sea en este pistón Una vez hecho esto nos vamos a alejar aquí Tuki 1 Ponemos otro Vamos a encerrar este cuadrado puede ser con cualquier material Tiene que ser un bloque sólido porque si no va a pasar la luz y lo pones con cristal o hojas Obviamente y no se te spawneará nada Ok aquí puedes elegir si vas a poner antorchas o también si vas a poner slabs Yo te recomiendo antorchas ya que iluminas bastante Una vez hecho esto vamos a alejarnos 27 bloques hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27 Ok una vez alejados esos 27 bloques vamos a hacer una plataforma que quede igual que la de abajo Y vamos a proceder a romper esto Ok una vez hecho esto ya procederíamos a hacer el sistema de matanza Que lo que haremos será bajar 3 bloques Y quitaremos los dos primeros y aquí haríamos la misma plataforma Nos apoyaremos en esta plataforma y nos extenderemos dos bloques más hacia cada lado Sin poner bloques en las esquinas Bueno si tú quieres poner bloques en las esquinas yo no te lo recomiendo Ok una vez haya hecho esto vamos a agarrar observadores y pistones Vamos a colocar uno acá Uno hacia la izquierda mirando hacia allá Otro aquí, otro aquí y otro aquí Siempre saltando un bloque Y vamos a poner pistones Mirando hacia la dirección que hayas puesto el primero obviamente Ok una vez hayas hecho esto vamos a colocar antorchas en los pistones Los cuales tienen que ver los observadores para que se cree el reloj Y una vez hecho esto vamos a cerrarlo Si ustedes quieren lo pueden cerrar de una vez O si quieren no lo pueden cerrar la verdad no pasa nada En mi caso yo si lo voy a cerrar Y ok vamos a hacer el sistema de apagado del Trident Killer Que será haciendo esto Vamos a agarrar dos bloques, nos extendemos hacia aquí Y vamos a ir haciendo una escalera, nos vamos a alejar acá Vamos a agarrar, ponemos un bloque al lado del pistón Y vamos a ir haciendo la escalera Ok olvidé mencionar que esto no puede estar aquí Ya que como puedes ver el contacto con el bloque Pausa el Trident Killer Así que no puede estar eso ahí Como ves es bastante sencillo Vamos a agarrar y vamos a poner redstone hacia el pistón Si quieres esto no lo hagas Pero yo te recomiendo que para evitar bugs en los ticks Coloques aquí un repetidor Ya que cuando está funcionando esto Se van provocando ticks por culpa de esta antorcha Así que para prevenir eso te recomiendo colocar un repetidor ahí Aunque no es obligatorio, solo es para prevenirlo Ok lo siguiente que haremos será Bajar dos bloques, quitamos el primero Nos apoyamos en este y Bajamos otros dos, quitamos este y este Y ahora vamos a colocar un embudo mirando hacia este bloque Y vamos a colocar los embudos mirando hacia ese embudo Una vez hecho eso vamos a agarrar y vamos a colocar aquí Raíles y vamos a colocar una vagoneta con tolva Ok ahora con un soltador es importante que sea un soltador Vamos a colocarlo aquí donde está mirando este embudo Como podemos ver que estos puntitos estén mirando hacia allá Cabe aclarar que esto también puedes hacerlo al lado que quieras Si quieres el soltador puede estar mirando hacia allá O hacia allá Ok una vez hayamos colocado este soltador Procedemos a hacer una base de dos por seis bloques como podemos ver Y uno más a la izquierda del soltador Y lo que procederemos a hacer es Colocar un bloque aquí Aquí y aquí Un repetidor aquí Un comparador mirando hacia allá Así y colocaremos redstone aquí Y aquí y aquí Ok el repetidor es mirando hacia allá Como podemos ver Empieza a soltar todo lo que le hayamos puesto Y una vez hayamos hecho esto Nos extenderemos con hielo compacto Tiene que ser hielo compacto porque hielo normal se derrite Así que nos alejaremos siete bloques Y con el cristal nos alejaremos rodeando este camino que hicimos Y también tenemos que cerrar por la parte de arriba Y dejamos este hoyo libre y subimos hasta donde nosotros querramos que esté nuestra zona de recolección Ok una vez tengamos nuestro hoyo vamos a cerrar esta parte de aquí Vamos a quitar este Y vamos a reemplazar este por hielo compacto Y nos vamos a alejar hacia donde esté nuestra zona de AFK Como podemos ver hasta aquí llega la mía Les recomiendo cerrar esto completamente porque Si el agua se sale les podría romper el mecanismo Así que para evitar eso cerramos completamente esto Ok una vez estemos acá arriba Lo primero que haremos será romper este Colocar un bloque de agua aquí Y con algas lo que haremos será ir hasta la parte de abajo Y colocamos un bloque de estos El cual hará que se cree una corriente La cual va hacia arriba con burbujas Y tendremos que colocar algas Porque el agua no es infinita Y si no quieres colocar algas Pues puedes ir colocando bloques de agua uno por uno Aunque con algas es más rápido Rompemos Rompemos este Colocamos este Y como puedes ver Se hace un ascensor Y colocamos un botón aquí Cerramos esto Rompemos esto Colocamos un botón ahí Rompemos este bloque Cerramos aquí Ponemos un bloque de apoyo Y abajo de eso un cofre Y arriba de este cofre Colocamos un embudo Y así sería nuestro sistema de recolección Si lo quieres extender Podrías hacer esto O si quieres Podrías hacer filtros Yo te lo dejo así Ahora agarraremos cuatro paneles Haremos Esto Los pondremos aquí Aquí sería nuestra zona AFK Tendríamos que romper aquí Aquí Lanzar dos trientes De uno a tres trientes Cerramos Activamos la palanca Rompemos aquí Ponemos un botón ahí Cerramos esto Rompemos aquí Colocamos agua Y cerramos aquí Y como podemos ver Empezarían a llegar nuestras cosas Nosotros nos quedamos AFK Y todo llegará automáticamente Y eso sería todo Espero que les haya gustado Y que les sirva Así que bye Adiós ¡Gracias!